muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die starvation mod bueno chicos si tenemos un problema vale se nos acerca la horda he estado haciendo la casa por mi cuenta vale porque así no me tengo que centrar en deciros nada hablar y todo esto y puedo trabajar mucho más rápido ya que vamos justo de tiempo pero el problema que tenemos es que se me ha ido la pinza vale estaba tenía sueño y aunque estaba el tío bostezando de cada dos por tres pues a mí me era un poquito igual y el icono como veis ahí abajo a la izquierda me ha cambiado de tener sueño a como estar así no sé como al helado triste insomnio no sé muy bien qué es y ahora mismo me iba a bajar la temperatura a un lugar que teníamos ahí que os enseñaré ahora pero claro me he encontrado con esto y la verdad no sé qué hacer bueno me he traído me he hecho una nevera en casa y me la he traído vale como me decíais todos para guardar aquí la comida y tenemos por aquí bueno comida y algunas cositas que nos han ido dando los zombies que nos han venido a hacer una visita vale por aquí también tenemos todo el material bueno tenemos tierra irradiada para parar dos trenes vale y todo el material que hemos traído los pinchos que nos han sobrado y demás por aquí tenemos munición me he traído la mtar también porque bueno la voy a cambiar por la por la esta vale porque tengo miedo a quedarme sin balas aquí en esta zona si fuera en casa pues me sería igual pero tengo miedo a quedarme sin balas ya que con esto tiro muchísimas balas soy yo sé que soy yo vale mira aquí tenemos más tierra irradiada la verdad es que hemos estado acabando bastante vale ahora me están llamando por teléfono ole bueno pues después de este incidente de hecho esperad un segundo que le voy a quitar el sonido vale que era del trabajo bueno pues nada os voy a enseñar un poquito esto me gustaría enseñaros un poquito esto pero tengo que esperar a que se me pase esto 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 os ha quedado claro no bueno pues lo que vamos a hacer es que ahora tenía que craftear pilar de hormigón teníamos que craftear 32 pilares de hormigón así que pues nada aprovecharé para craftearlos mientras que estamos aquí aprovecharemos para tomarnos un té rojo que por cierto tenemos muy poco voy a de momento voy a beber aunque me está subiendo la temperatura pero el té me lo guardaré para la horda coño están fastidiados de té estamos fastidiados de té y ahora sí que ya no tengo tiempo de ir a buscar ni mucho menos así que vamos a tener que arreglarnos así tenemos que tener vitaminas también por algún lado ya no las tomamos a lo mejor ya no las tomamos pero tendríamos hemos recogido vitaminas por ahí a lo mejor ya me las tomé pues sí probablemente que sí bueno pues nada ha desaparecido ha desaparecido vale todo controlado bueno pues nada en lo que esto os enseño he hecho un túnel vale un doble túnel y por este túnel 5 y 22 vale vamos bien de tiempo vamos perfectamente de tiempo de hecho va nos va a sobrar tiempo he hecho un túnel hasta aquí vale aquí como veis ya no tengo radiación entonces me puedo meter aquí y quitarme tranquilamente el traje para enfriar y refrescarme vale eso por ahí que ahora lo haremos pero antes por favor gracias así me gusta vale y luego he hecho otro túnel por aquí y ahora os enseñaré la estructura por fuera vale he hecho otro túnel por aquí que esta es la salida y entrada a la estructura ya que por la parte de fuera no se puede entrar a la estructura lógicamente porque si entro yo también entrarían los zombies hola señorita puerta por favor gracias vale me he traído conmigo la puerta esta de garaje que no dábamos colocado en ningún lado y entonces ya que no la dábamos colocado en ningún lado pues la colocamos aquí y de momento no he metido joder que más lenta la puerta y la moto entra mal eh o sea es lenta y la moto entra mal que ya lo he probado antes bueno pues esta es la estructura vale básicamente esta es la estructura y tengo que cerrar esa compuerta que desde aquí no puedo vale ahora me tengo que acordar de cerrarla me falta de colocar ahí los pilares y tal como veis ya han venido alguno que otro zombie a probarla y la estructura pues bueno parece que funciona con más o menos más o menos más o menos bien no es la que tenemos en casa ni mucho menos pero está bien esas tengo unas escaleritas colocadas vale y desde ahí los podré matar desde aquí los que me interese lutear podré bajar hasta aquí esta zona y desde esa zona intentar eh saquearlos podría haber colocado por ahí eh como se dice podría haber colocado por ahí barras pero no sé tenía miedo de que bajase demasiado y a lo mejor me me dieran de hostias que aún desde ahí tengo todavía mis dudas de que no me den de hostias pero bueno ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo conforme hola ah porque aquí estamos a cuatro me he equivocado y aquí estamos a cuatro a cuatro agujeros y básicamente aquí es donde vamos a pasar nuestra horda y ahora os voy a aclarar un par eh de temitas porque a veces a lo mejor cuando hablo eh no me explico bien o bueno hay cosas de las que hablo que pueden llegar a confusión cuando decidí hacer eh esto y me decidí venir aquí a la zona radioactiva para no ves aquí ha trancado un poquito pero nada que no se solucione esto está todavía fraguando porque es lo último que hice cuando decidí venir a la zona radioactiva para pasar la horda no fue para encontrarme nuevos bosses o nuevos zombies en la horda vale los zombies van a ser exactamente los mismos eso está escrito en un código y es igual que que pases la horda aquí que la pases en china vas a tener siempre los mismos zombies yo aquí no espero tener zombies diferentes lo que es lo por lo que hago esto es simplemente por añadir la dificultad de la calor y la dificultad de la radiación vale si ahora mismo por ejemplo un policía nos echa el vómito y nos da nos puede bajar la el el traje de radiación y al estar en la zona completamente roja si nos baja la protección comenzaremos a perder vida poco a poco vale lo cual nos va a meter en un aprieto y yo que sé era para darle un poquito de de vida no a a la serie ya que si os soy sincero estoy me tiene un poquito me tiene un poquito quizás aburrido vale el el mod no es aburrido de por sí yo a lo mejor es que estoy un poco cansado de la partida porque ya se me hace todo a lo mejor demasiado fácil no puede ser de todas maneras os voy a dejar en la descripción dos cositas la primera os voy a dejar una encuesta para que me digáis si queréis que comience en true survival mod vale es un nuevo mod que copia muchas cosas de este mod pero tiene otras muchas cosas más que son muy interesantes entonces yo os lo dejo por la descripción y si queréis que probemos este mod ya que el alfa 16 no tiene una fecha pronta que no va a ser ya vale para lo que parece se lo está retrasando cada vez más así que estaba esperando a que llegase el alfa 16 para terminar con la serie pero interpreto que ya hemos visto contenido suficiente en el mod como para intentar necesitar darle un descanso y ese descanso se lo podemos dar con el true survival mod que al al mismo tiempo os digo que es uno de los mods más complicados quizás que he visto en seven days to die necesitamos recetas para casi todo para hacer un solamente un un frame necesitamos madera para convertirla en tablones y luego clavos para hacer ese frame o sea es brutísimo vale es una locura realmente es un mod muy muy loco ya lo era antes y ahora que han añadido un montón de mods de paco y mortelentus que son los creadores de este mod pues ya es mucho más bruto os dejo en la descripción el enlace para que votéis si queréis o no queréis una nueva serie de true survival vale eso por un lado y por otro voy a hacer un especial de preguntas y respuestas para ese especial vosotros haréis las preguntas lógicamente y como tenéis que hacerlas es muy sencillo a través de twitter con el hashtag almohadilla dime percebe vale para los que no sepáis lo que es esto simplemente tenéis que escribir en el twitter le escribís almohadilla dime percebe espacio y la pregunta vale en ese momento a mí ya me va ya me va a salir el hashtag entonces yo ya me voy a enterar de de las preguntas que me estáis haciendo buscaré un número de preguntas las mejores preguntas y luego haremos un especial con esas preguntas así que lo dicho hashtag almohadilla dime percebe o también me lo podéis ir dejando por los comentarios con pyr dos puntos y la pregunta vale en los comentarios de los vídeos podéis poner pyr dos puntos y la pregunta pero por los comentarios no os lo recomiendo yo lo recomiendo más por twitter pero como queráis yo voy a atender a las dos cosas vale eso listo y ahora por último y mientras que estamos aquí descansando aclararos otra cosita más en el vídeo anterior os dije que no me parecía bien el tema de que la comida se pudriese el tema de los huertos y todo eso vale no lo dije no me entendisteis bien o a lo mejor seguramente he sido yo que no me he explicado bien el tema de que se pudra la comida para mí me parece bien de hecho si recordáis para los que sois un poquito más antiguos en el canal cuando introducieron las ratas yo dije que deberían meter un sistema en el que se pudriese la comida y las ratas apareciesen con la comida podrida no tiene sentido que montes un huerto y aparezcan ratas en el huerto lo que sí tiene sentido es que se te pudra la comida y las ratas vayan a la comida podrida eso estaría muy bien vale sería una cosa que tendrían que hacer otra cosa es el equilibrio a la hora de podrirse la carne y podrirse el té y podrirse todos los alimentos digamos eso lo tienen que balancear muchísimo más la carne no se pudre en cuatro horas vale necesita al menos tres días para que se ponga mala y aún así si la cocina sigue estando buena quiero deciros eso hay que equilibrarlo un poco no puede ser tan heavy lo tenéis que ver luego el tema de los huertos y todo eso está de puta madre a mí lo de las plagas y eso me es igual yo a lo que me refería cuando decía todo esto es que los desarrolladores del mod están centrándose demasiado esperad un segundo que me voy a meter al agua y ahora seguimos ahora sí lo que os decía los desarrolladores del mod se están centrando en demasía se están centrando demasiado en el tema de la comida en el tema de los huertos en el tema de las plagas etcétera 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 y deberían para mi punto de vista centrarse en otras cosas realmente en el mod a día de hoy tenemos cuantas armas tenemos tenemos la emetar tenemos la ump tendremos la sg y tenemos la ac w ya está el resto de armas son el exoesqueleto que está de puta madre con sus tres armas vale lanzacohetes lanzallamas y la minigun que está de puta madre que os digo que está de maravilla valen en vanilla no tenemos esas armas pero realmente son las que son son siete armas para las cuales tres necesitas un exotraje me refiero a que se podrían centrar muchísimo más en meter nuevos tipos de zombies ya que los zombies que hay son los que están en vanilla de quitado los que están modificados y hay mods a día de hoy que ya te modifican esos zombies entonces que podrían meter muchos más tipos de zombies que podrían poner las mazmorras que están diciendo que podrían centrarse un poquito más en el tema de que esto es un juego de zombies y no un simulador de granjería o un simulador de de supervivencia en sí porque no es un simulador de supervivencia vale esto es un juego que basa de zombies de unos zombies que te atacan de cada siete días por tanto yo creo que deberían hacer un poquito más de hincapié en las armas y en los detalles que tienen que ver con eso y dejarse un poquito de centrarse tanto en el tema de las comidas en el tema de de estar en casa y ojo un punto muy importante todo esto es mi opinión vale es un punto objetivo mío soy yo el que da la opinión vale no tiene por qué ser vuestra opinión y mucho menos vale si no estáis de acuerdo me lo ponéis por los comentarios y lo hablamos sin más no hay problema y para compensaros de todo este este tostón que os acabo de meter aquí nada más empezar ahí para en toda la boca el primero que abra bueno los tres primeros que abran la pestaña de mostrar más de información sobre el vídeo se encontrarán tres keys tres vale los primeros que las cojan son para ellos tenéis ahí tres keys gratis para vosotros para compensaros este tostón que os acabáis de tragar así que nada sin más vamos a preparar la horda vamos a prepararnos porque en nada recibiremos a nuestros amistosos y queridos zombies bueno pues nada vamos a seguir guardando estas cositas por aquí vamos a ir alimentándonos y ahora básicamente lo único que nos queda es esperar una horita y los tenemos encima bueno pues señores y señoras esto está listo he estado colocando aquí unos joder macho que me mato he estado colocando esos rebar frames vale están todavía sin como se dice bueno es igual ahora no me sale la palabra que están verdes vale pero mi problema es que tenía miedo de caerme vale están ahora mismo fraguando fraguando y mi problema es que tenía miedo a caerme esos no van a durar nada probablemente así que en principio no me va a preocupar lo que vamos a hacer es como siempre mirar para aquí porque me gustaría que viniesen por la parte de atrás estamos listos vamos a bebernos un té rojito para que nos dé fresquito y bueno tenemos 1057 balas más 60 son 1117 balas pero yo creo que no está nada mal y vamos a ver cómo se desarrolla esta horda como ya os he dicho como ya os he dicho perdón no va a haber ningún zombie especial vale no cuento que haya ningún tipo de zombie especial joder macho pues justo viene vienen por ahí y justo viene el que revive vale vamos a dejarle que se acerque vamos a meterle un pepinazo al señor joder al señor policía ha muerto ya el policía ahora si ha muerto el policía quieto que me quería dar ahí está y vamos a darle a este señor ahí eso es por favor señor muérase muérase señor ahí muchas gracias ahí está que nos lo dejen saquear y bueno la cosa no empieza ah joder me cago en la puta que parió vale donde está yo juraría que a este señor lo he matado juraría que a este señor me lo he cargado pero bueno ya que está aquí nos lo volvemos a cargar sin problema por favor muérase perfecto muy bien vamos a matar a este perrete no se hace muere el solo perfecto vale jesus que hace unos movimientos más raros los perretes venga venga fuera este fuera señorita no se me acumulen por favor no se me acumulen eh háganme el favor de ser ordenados señoras y señores a ver vamos a matar al perrete antes de llevarnoslo a mi lo que más tal es que me pille un eso es vamos a matar a este madre mía es que esto desniembra de una manera que no es ni medio normal eh que maravilla vale viene allí otro poli he cambiado al al este hace un rato hostia vaya caño no seré yo aquí el messi o cristiano ronaldo tampoco me quiero meter en problemas del seven days to die no ahí estamos señor un paisano un señor de fútbol que me trae joder la que estoy liando aquí tú espera déjame moverme un poco a ver vamos a ver si nos dejan intentar limpiar esto hombre señor quemado te veo yo quemadete eh oye otro policía tío a ver cuantas balas me quedan 42 perfecto no tenemos problema el feral ahora mismo no debería ser un problema lo que si el policía ahí está venga señor feral mira ahí te queda el francotirador y y todo cuanto vale bueno lo que os decía básicamente lo que me daba miedo de esta estructura era caerme aquí justo vale aquí en este alero me daba bastante miedo el el caerme ya empezamos que no dispara ahora vale y lo que voy a hacer es rápidamente eliminar estos estos chismes ahí está para que no oye esto me ha eliminado para que no se me acumule hola hola joder vale pues ese no no me deja no me deja quitarlo joder menos mal vale vale de vez en cuando meteré un misilazo ahí abajo vale para limpiar esa basurilla porque esa basurilla yo no la llego a ver porque están muy metidos para abajo a ver eso es perfecto oye la horda creo que hemos tenido mala suerte porque me tiene toda la pinta de que esta horda es de de las pochas eh a ver vamos para arriba estamos escuchando estoy escuchando por ahí por al lado gentuza estaba escuchando por aquí gentuza que se ha muerto me han cambiado de sitio ahora ahora vienen por este lado o que no siguen viniendo por aquí oye que pasa ya ha empezado el chorreo o sea a ver madre le he quitado las dos piernas y sigue el nota ahí vale ahí viene la siguiente horda y viene con un señor de de los que reviven así que vamos a darle vamos a eliminar a estos primero eso es bueno todos estos los va a revivir en cuanto llega así que venga vente conmigo revive 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 ahí a la gente hijoputa venga ahí no quiero que te mueras quiero que te vengas a junto mía aquí porque si te me mueres ahí a ver si te me mueres ahí no voy a poder saquearte y yo quiero saquearte venga miren spiders ya madre mía como me tienen ahí ya todo venga por hombro vamos a bajar al siguiente lugar vamos a cerrar aquí esta compuerta y bajamos aquí así desde aquí también les vamos dando a esta gente tengo miedo de repito tengo miedo de caerme a ver eso es me cago en tu puta madre quita de ahí quita de ahí que me tiras hijoputa coño madre a ver si le apetece disparar a esto estaría muy bien sería un puntazo por su parte ahí estamos venga cabecitas a lo a lo joder voy a limpiar esto porque me está tirando aunque no lo veáis me está echando para afuera el el bloc ese el gore bloc ese me está echando hacia afuera y yo lo que tengo miedo es de caerme bueno ya os quedo claro que tengo miedo de caerme ¿no? vamos a tirar la lata de caramelos y vamos con calma esto está la horda muy demasiado suave ¿no? vamos a ir dejando por aquí cositas a checar nada eso mierda bueno yo me tomo hasta la libertad de de echar un vistazo a ver que que nos encontramos ¿no? en el luz esto me lo llevo ya se me ha acabado el bufo así que voy a tranquilamente tomarme otra bebida o sea a estos puntos de tranquilidad llegamos ahora mismo ¿eh? que puede ser que después ojo puede ser que después me la líen ¿eh? pero vamos actualmente la cosa para ellos no pinta muy bien vale vamos a bajar por aquí eso es y matamos al caminante salvaje que nos trae un montón de piezas de un montón de cosas que no sé ni lo que era a ver este vale un librillo vamos a matar madre mía parece que te van a llegar pero no no llegan en principio no llegan en principio ojo en principio otra cosa es que luego me peguen un bofetón que me dejan aquí tibio por ejemplo este este sí que no me fío ni lo más mínimo vale estoy montando demasiado un montón ahí cuando le apetezca que dispare esto estos son los que más miedos me dan porque realmente no he preparado la estructura para ellos y tengo miedo de que de que me la líen venga muere eso es eso es venga bueno ya están están dándole duro a la estructura yo estoy cogiendo un montón un montón de mierda que realmente no me vale no me vale para nada pero bueno yo la cojo como ya miro lo que me gusta lo que no me gusta y demás bueno a ver este no ha dado vamos a tomar un botiquín ahí oye mira ese agujero me vino como anillo al dedo ah ya lo han roto para que hablaría venga derrito fuera perfecto pues nada esto de momento controladísimo a ver muera ese señor que me está estorbando para saquear venga venga he visto unos rayos por ahí y yo no tengo trampas de rayos aquí ahora no sé si eran de la tormenta si de que vale se me está empezando a acumular el trabajo aquí al caminante salvaje vamos para arriba vale míralo se ha subido este señor le he mandado yo a usted que se suba ahí vale de todas maneras el cowboy del brick dance de todas maneras no no nos preocupa no nos preocupa mucho la historia porque como bien veis con una mínima defensa esto es controlable cien por cien pero porque me da si está haciendo ahí break dance la colega venga 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 vamos a cambiar de de zona esta ya está muy muy llena de de zombies vamos a cambiar esta zona de aquí se me está enganchando el cable del ratón y no me gira bien y me estoy meando o sea literal chicos me estoy meando ya me estaba meando antes de la horda y por no ir al final pues pasa lo que pasa que me meo vale esto la horda muy suave sí un montón de zombies pero vamos ninguno peligroso los más peligrosos son los estos los los spiders realmente ahora mismo son los únicos que que realmente nos pueden dar la lata ahí lo tenemos lo cual no es un problema tampoco como podéis observar yo sé que está ahí a ver venga listo bueno pues nada oh ahí viene el colega adiós colega vale y por ahí nos viene esto no tiene mucha más historia chicos yo creo que voy a ir metiendo ya algún que otro corte la horda porque esto ya no tiene más más que ver muy suavecita único que venga algún jefe más vamos a ir metiendo joder mío es que como revienta como revienta cráneos la he metado o sea es que espectacular y con una balita una bala un muerto 17 que que era casquillos o que ponía ahí a ver si me interesa a ver si me da otro esto esto me interesa mucho además de hecho vamos a ponernoslo ya que nos da más protección que lo que teníamos actualmente oye me tienen este bloque a la previsión ya a ver señores por favor un poquito de orden eh entren todos por el mismo sitio si me hacen el favor que no está el horno pavollo ya no me coge más miedo encima venga vamos para arriba otro penal va vamos a vaciar así 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 venga va perfecto esto no lo vamos a tomar con tranquilidad un calibrador puta madre siempre 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 se agradece yo por lo menos siempre agradezco los calipers vamos a ir cogiendo por aquí cositas y vamos a ir pelando porque esto madre mía hay una mierda aquí pero no porque no entiendo porque coño no no puedo limpiar esas una antorcha he gastado un montón la verdad en esta base ala vamos a ver que he tirado ahí a ver mira esquema de lanzacohetes no me vale de mucho pero para hacernos un lanzacohetes nuevo pues está bien vale tenemos aquí un señor feral que no le podemos dar bueno el culete le podemos dar ay 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 eso es señor feral así me gusta muy bien ¿de qué eran esas partes? magnum los ferales solo traen de magnum ¿no? pues eso me eso me pareció ver uy este me ha traído ahí una parte de moto no sé si es mejor que la que tenía otra camisa no es peor es un asiento y es peor bueno no sé dónde coño está el que falta oh si puedo cruzar por aquí no me pincho ah si me pincho si me pincho que coño si me pincho bueno pues nada ahora sí que ya llega el momento que todos le llamamos chorreo ¿no? o casi todo el mundo le llamamos chorreo vale el momento en el que vamos a tener que ir esperando a matar uno por uno así que sin más vamos a relajarnos subir a la parte de arriba intentar saquear estos zombies que nos queden por aquí limpiando lo que lo que nos podamos encontrar y ya está o sea básicamente horda superada sin ningún tipo de problema en la zona radioactiva a ver los zombies sabíamos que iban a ser los mismos lo que pasa es que también la horda me ha venido bastante flojera realmente normalmente normalmente te vienen pues tres ¿no? zombies especiales o ahora lo cambiaron a dos antes venían los tres ahora a lo mejor solamente hay dos y la verdad los que vinieron me trajeron muy poquita cosa pero no me preocupa tengo una isolación de cojones no me preocupa porque vamos a a darnos un paseo justo en cuanto terminemos en cuanto terminemos la horda vamos a darnos un paseo por aquí vamos a buscar esas cajitas de exotraje tan famosas a ver si las damos encontrado ya de una santísima vez vale tengo el inventario a tope pero bueno esto mejor que un jamón lo prefiero vale por aquí también hay anda mira uy que me voy ves lo que os digo como me pase un poco esto nada despedazar se ha ido el el cuerpo bueno pues nada vamos a subir para arriba cerramos con puertas y creo que me voy a dar una duchita en lo que va viniendo el chorreo de un zombie un zombie un zombie que por cierto no se no se porque me da que se morían antes y todo y si les afecta la radiación a los zombies normales gente que os parece y si les afecta la radiación a los zombies normales porque ahora mismo tendría que haber un un chorreo de zombies son las 2 de la mañana quedan todavía 3-4 horas de horda y aquí no viene ni el tato y yo aquí no tengo a nadie o sea no hay ningún zombie que esté aporreando nada en mi base y tendría que estar viniendo más zombies yo no se si estará programado esto para que te venga la horda en la zona radioactiva no se si será como se dice en mi casa no se si será peor el remedio que la enfermedad hombre mira ahí viene uno ahhh vale que se ha quedado pillado bueno mira aprovecho que se ha quedado pillado para irme a un baño y luego me lo cargo y ya que siga la que siga la fiesta que tranquilidad noche de horda y yo en mi sauna particular en la zona radioactiva eso si con mucha calor hola tengo un problema eh tenía puesto la otra chaqueta de radiación me la cambié como vistas jesús una cosa muy rara ahora os lo explico porque tengo por ahí tengo por ahí ya colegas vamos a venirnos por aquí pero básicamente bueno es que es curioso porque este bug este bug le pasó a a un suscriptor vale de hecho mandó un print screen de de lo que de lo que le pasó y básicamente es que me coloqué tenía colocado la la chaqueta de esta vale la X-Rat esta tenía esta puesta y como visteis me tocó una de materiales peligrosos bueno pues le di a vestírmela directamente vale y al vestírmela desapareció de aquí porque eso se viste en coraza desapareció de aquí pero la tengo puesta porque tengo el bufo o sea realmente la tengo o sea que ahora me podría poner una coraza y una parte de de la radiación la llevaría siempre activa lo cual también me da un poco de calor pero bueno oye no sé si al ponerme la coraza bueno ese le llego desde aquí desde aquí le tengo que dar al ponerme la coraza no sé si quito la la chaqueta pero vamos menudo menudo bug no no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez comentádmelo por los comentarios qué pasa ponedmelo por los comentarios si a alguien de vosotros os ha pasado algo algo similar ala cabecita a tomar por saco un par de tiros en la cabeza y vamos zombie a la mierda o sea esto maravilloso y y nada chicos ya veis o sea puede ser la horda más pocha de todas las hordas que he tenido en 7 days die yo creo de las más pochitas muy pocha muy pocha muy pocha y a la mtar aún así le ha ido de poco mirad para ahí como la tengo de desgastada normal que tenía la la mg ala a volar bueno pues nada yo ya estoy a la espera de que vengan más zombies lógicamente que está ahí abajo uno y estoy mirando a ver para dónde me voy a ir o sea mirad mirad ya qué nivel de pasotismo se ve que las zonas rojas donde están las cajitas esas son estas de aquí que salen así como un poquito más ¿no? que salen así como un poquito más rugosas eso significa que hay algo de vegetación puede ser porque por aquí es donde me encontré el tanque yo creo no por esta zona echaré un vistazo bordearé por aquí a ver que a ver que me encuentro a ver si encuentro alguna cajita del exotraje porque es que esto ahora ya no ni fu ni fa de hecho nos podríamos ir perfectamente y se quedarían aquí los colegas pegándole a la casa pero bueno no obstante voy a esperar a que se haga de día vale y listo y nos vamos a dar un paseo chicos tengo un problemón tengo un problemón se ha desbugueado solo lo de la radiación vale tengo aquí un zombie encima se ha desbugueado solo lo de la radiación y ahora no tengo el buffo por tanto voy a perder vida como un energómeno hasta que llegue para coger mi chaqueta se ha bugueado y ahora no me quito y me pongo esta mierda y no no me da no me da el buffo me da el puñetero buffo joder como hoy tenemos un problema muy gordo porque ojo eh tenemos que llegar hasta allí a ver vamos rápido madre mía estamos intoxicados nos baja la vida que te cagas tenemos que llegar a la parte de arriba ay dios mío esto no puede ser ahí y bueno y ahora ya no tenemos problemas joder macho con el señorito del buffo pues y además no me ha devuelto la chaqueta o sea fantástico maravilloso increíble bueno pues nada nos tomamos el las potasio y listo se acabó el problema pero bueno ha sido una una gran pérdida de tiempo y y de material porque he perdido la chaqueta realmente ay putos bugs dios mío buena señora ay por dios bueno pues nada me tienen esto manga por hombro nada bajaré a saquear brevemente tampoco me pararé mucho a saquear porque tampoco tenemos mucho que saquear realmente a ver ahí estamos porque recargo si tengo 56 balas bueno cosas mías coño que vuelvo a no tener el buffo pero que broma es esta que coño no entiendo nada gente radiación letal pero no me marca el buffo ahora joder los señores bugs atacan lo del wellness es otra cosa que también se buguea porque acabo de tomarme 3 trozos de carne cocida y 0,8 más 0,8 más 0,8 pues serían 2,4 si no me equivoco de wellness por tanto me debería subir de 155 a 157 y con un poco que tuviese acumulado a 158 lo que no sé es por qué narices no me sube el wellness pues por alguna extraña razón a mí no me quiere subir me lo bajan así por por me tomé ya las 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 vitaminas bueno nos han dado el upper cyber de esta mierda que no lo quiero para nada el massal reefer el barrel de esta basura también que tampoco no me no me interesa y nada más eso ha sido lo que nos hemos llegado de la ordita radioactiva así que nada como bien veis una basurilla una basurilla y por favor déjame ir para abajo vale no hagáis esta estructura vale está muy mal hecha la estructura muy 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 mal hecha la verdad o sea a ver es que a estas alturas aguanta las hordas cualquiera las cosas como son no no hay que confundir tampoco uy que hago no hay que confundir tampoco las cosas ah mira si al final metí aquí también de una de las veces que vine nada pero aquí tampoco no tengo vitaminas bueno pues nada vamos a dejar eso por ahí vamos a dejar balas también cago en la puta vamos a dejar balas también la pala también la vamos a dejar esta la vamos a llevar por si acaso esa la vamos a llevar ya que llevamos esto pues nos llevamos balas por si acaso un pico antorcha si porque no tengo linterna en el arma primeros auxilios y agüita porque no tengo otra cosa así que nada vamos a coger salir saquear lo poco que me queda ahí de hecho no sé ni si lo saquearé porque no creo que merezca ni la pena la verdad pero bueno estamos descansados vamos a echar un vistazo localizar una zona de las buenas radioactiva de las buenas y ver lo que pasa mira hablando de vitaminas aquí tenemos no voy ni a limpiar o sea miradlo mirad el lo que han hecho o sea realmente no la estructura apenas ha sufrido y como bien visteis tampoco no estaba yo defendiendo mucha mucha cosa porque esta parte de aquí no la veía así que pues nada aquí tenéis vuestro el resultado de todas maneras creo creo que la horda bueno la horda ha sido muy 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 floja muy floja ha sido una una mierdecilla pinchando un palo y el problema no es que fuese una mierda sino que estaba pinchando un palo nada esa no lo cojo nada bueno nada chicos pasando el tema un poco pillamos camino se nos va a joder la Mtar molaría encontrarse una Mtar por ahí ¿no? tenemos unos calipers con un Tulad Dive Set nos podríamos hacer nos podríamos hacer una ¿cómo se dice? mira el paisano este cada vez que vengo por aquí muere nos podríamos hacer una mesa de de armas pero no sé si realmente merece la pena mira creo que me va a dar más loot este paisano si no se me rompe la si no se me rompe el arma antes claro por supuesto venga 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 muérase caballero por favor gracias vale luego echaremos un vistazo allí vale hay una hiena muerta a ver eh una ballesta que donde hemos metido la nuestra a todo esto ahora que lo estoy pensando esto si lo despedazamos que nos da tela molaría que nos diera fibra militar realmente es de lo que está hecho ah no mira si que da fibra militar por cierto que ha sido de nuestra ballesta ahora que lo estoy pensando algún sitio la tendré por ahí tirada en algún sitio la tendremos por ahí tirada porque nosotros somos así de inteligentes bueno pues ya me ha quedado ah coño es verdad cayó un airdrop en lo que estábamos ahí preparando la casa pues mira tú antibióticos balitas eso lo dejo y esto nos lo leemos yo ya no voy a coger más francotiradores ya se la pueden ya le pueden dar por saco a los francotiradores y a todo lo que vale ya paso de francotiradores eh nada que meter por aquí no vale venga vamos continuamos nuestra aventura barra viaje a ver que encontramos cierto esta zona no es la que estoy buscando estoy en el borde justo vas a tener que meternos hacia adentro mira esto nos puede dar potassium pills aunque estos paisanos son duros de cojones madre mía de mi vida son durísimos tío pues mira si antes lo digo antes no salen maravilloso vamos a seguir dando una una voltecita por aquí otro venga claro que si al final nos vamos a dedicar a farmear a farmear estos bichos venga tomad por saco ya ni me paro a cohetazo limpio me cago un todo lo cagable hombre y y vomita desde el suelo y muer que coño ala y ahora se me rompe la mierda esta venga tomad por culo banda huevos tío se me va a romper el tío vomitando dormido eh ojo eh eh que sigue vivo cuatro cohetazos y sigue vivo el nota venga hombre voy a por saco todo lo cagable esto me lo voy a llevar venga va me dicen por los comentarios que 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 porque me quejo por el loot obviously es que no es normal que me queje por el loot vale hemos llegado creo que es esta la zona que me que todos me decíais eh estoy casi seguro de que es esta la zona que todos me decíais ahí hay un tanque un camión si esta es la zona así que señoras y señores vamos a ir dejando el vídeo por aquí vale vamos a ir dejando el vídeo por aquí que ya se creo que ya tenemos tiempo suficiente de vídeo así que nada yo seguiré grabando ahora vale para el siguiente vídeo así lo tendréis ya sin problema mañana habría hacía falta encontrar un sitio donde refrescarnos un poquito porque estamos ahora mismo bastante fastidiados de calor bueno lo dicho gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo dale a like dale a like